y funcionarios de siapal vallarta se sinceraron con vecinos que acudieron para reclamar la falta de agua y les explicaron que no habrá solución a la problemática hasta que caigan las primeras lluvias debido a la sequía y a las cribadoras sobre el río ameca mientras tanto la dependencia les indicaron que van a tandear el líquido refiriéndose a que van a moverla por colonias para que no siempre sean las mismas donde falte el recurso así lo mencionó paul martínez jefe de distribución del agua de siapal vallarta a partir de que llueva se va a mejorar eso mientras no nos llueva vamos a hacer movimientos de válvulas para tener al menos uno que tenga el agua el poquito que tenemos ahorita vamos a tandear sí porque durar cuatro o cinco días la semana sin es imposible vamos a hacer un planteamiento yo soy el responsable de distribución del agua voy a pasarle la reunión a mi director inmediato que es el director de operación y también la producción del agua no vamos a juntar todos le voy a hacer un planteamiento de movimientos de válvulas fueron aproximadamente 10 vecinos de diferentes colonias quienes se reunieron con el funcionario municipal y también con vidal casillas jefe de atención a usuarios muchos de ellos se manifestaron hace dos semanas en la presidencia municipal por tener meses sin el servicio la afectación es aún mayor porque si le combinamos con un estiaje la verdad es que la poca agua que hay y se desvía el río realmente sí nos afecta en realidad en todo vallarta la afectación más grande que tenemos ahorita es el río ameca y el mascota si se van los puedo comentar antes ya que están las cámaras si nos vamos para el lado sur en el río mismaloya no hay problemas en el río este en el cual no hay problemas en el playa grande no hay problemas ahorita la afectación es ahí y lamentablemente las colonias de ustedes abastecen de ese río y el pozo radial en su momento se pensó estuvo muy bien proyectados en las administraciones anteriores que hacer un pozo radial ahí para todas las colonias de la parte alta pero quién iba a imaginar que el río se iba a secar o sea en tiempo de estiaje explicaron que actualmente hay cinco pozos en construcción los cuales primero tienen que revisar los minerales que tienen para certificar que sea adecuada para el consumo humano también aseguraron que van a prepararse para que el próximo año no vuelva a ocurrir lo mismo además en los siguientes meses realizarán obras para aprovechar la captación del agua pluvial y así tener líquido de reserva se señaló que el crecimiento de puerto vallarta estaba previsto en un 4% pero en realidad fue del 15% aunque lo grave es que tampoco los toman en cuenta para dar los nuevos permisos de desarrollos aunque no existe la suficiente infraestructura el jefe de atención usuarios comentó que se darían descuentos del 10 al 50 por ciento a aquellos usuarios que no hayan tenido el servicio presentando su recibo y explicando su situación con imágenes de edicio cruz para cps noticias carolina gómez